En este mismo tenor, les comparto que hoy presentamos una iniciativa similar que tiene muchas coincidencias con ustedes, lo que demuestra que la pluralidad de esta legislatura puede ser muy constructiva. Sin embargo, hay aspectos que podemos incorporar y que se encuentran contenidos en nuestra propuesta, como lo es el hostigamiento virtual, la suplantación de identidad, el acecho, la intervención de comunicación empleando tecnologías de información y comunicación. Por eso, estoy cierto que en el análisis profesional que realiza la Comisión de Justicia, considerará las propuestas de Movimiento Auténtico Social y construiremos una reforma de alto impacto en beneficio de la ciudadanía que exige el respeto a sus derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado.